Bueno, siempre lo dije, es mi motivación y mi fuerza para cada encuentro que tengo. Es el motor de tu vida. Sí, sin duda, es lo mejor que Dios me ha regalado y pues trataré de aprovecharlo al máximo, porque es mi adoración. Feriana Cristal, Cueva López. A pesar de la distancia, también habrá mostrado su sonrisa, ¿no? Sí, sí, conversé con ella, con mi señora, con mis padres, porque están contentos por este gol, por el triunfo también. Y obviamente también mi hija, no mi hija, porque está muy pequeña, pero ahí la tiene con el polvo de Alianza. Es complicado, fue complicado, pero creo que demostramos que estamos para grandes cosas, y eso es importante. La actitud que lo tuvimos en Cusco, creo que se hizo acá también, y bueno, después creo que el uno a uno nos hizo empujar un poquito más, ¿no? Para poder dar vuelta. Trato de hacer mi trabajo, ¿no? Es algo motivante, porque es un equipo que es grande y uno tiene que dejarlo mejor por Alianza, ¿no? Sobre todo cuando uno es hincha, ¿no? Son partidos de fútbol y uno tiene que ser profesional en ese aspecto, ¿no? Yo creo que ahora me debo Alianza y voy a dar todo por Alianza, ¿no? De esa manera va la pregunta. ¿Anotar un gol ante San Martín, lo celebrarías? Sí, yo creo que sí, ¿no? De repente no con la misma intensidad, pero de una u otra manera se celebraría, ¿no? Porque estoy en el equipo del cual soy hincha y me debo a él, y sobre todo que el fútbol, pues, si en algún momento me abrieron las puertas, me estoy agradecido.